Hola chicos y chicas del curso de AP de Literatura. Vamos a continuar con este poema bastante denso, un poco difícil, yo creo que el más difícil del curso, que vamos a ir analizando poquito a poquito para que se vaya entendiendo bien, porque hay términos un poco difíciles, personajes históricos, que si no sabemos sobre la historia, pues nos resulta un poco complejo, difícil de entender. Entonces vamos a empezar con la estructura interna, el contexto, el análisis del texto en sí, propiamente del poema Roosevelt, Theodore Roosevelt, que ya saben ustedes que fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Gobernó a principios del siglo XX y se caracterizó su mandato por una idea expansionista, imperialista, es decir, apoderarse de territorios en el exterior de Estados Unidos, como fue la lucha, la guerra con España, para la guerra, para apoderarse de Cuba, también el canal de Panamá tuvo ahí unos conflictos, es decir, la idea de que los países del sur de América veían a este gobernante, a este presidente, como un presidente que quería apoderarse de territorios fuera de Estados Unidos. Y por eso esa idea imperialista de qué va a hablar aquí el poeta Rubén Darío. Muy bien, vamos a empezar con este poema y lo vamos a ir analizando poquito a poquito. Muy bien, vamos a empezar con la primera estrofa, en la que dice, es como voz de la Biblia o verso de Walt Whitman. Con voz de la Biblia, es decir, para acercarse a este personaje, a Roosevelt, tendría que ser a través de la Biblia, o también a través de la poesía, en este caso un poeta americano, Walt Whitman, un poeta simbólico de la cultura americana, sobre todo con la idea pacifista, con versos muy humanistas, ¿queda claro? Muy humanistas. Muy bien, a través de, con la voz de la Biblia o verso de Whitman, que habría que llegar hasta ti. Es decir, de estas dos formas es como se podría llegar hasta ti. Queda claro que es una oda referida a este hasta ti, se refiere a Roosevelt. Muy bien, y aquí hace un inciso, queda claro, y además lo pone entre comas. ¿Y cómo le llama? ¿Cómo le dice? Un apóstrofe, cazador. Lo trata de cazador, un cazador. Luego está indicando que una de las características de Roosevelt era que era cazador. Muy bien, primitivo y moderno. Aquí, ¿qué utiliza? Utiliza antítesis. ¿Queda claro? Utiliza por una parte primitivo, una persona primitiva, que no tiene mucha cultura, y a su vez moderno. Luego es esa antítesis. Antítesis. También, otra antítesis, sencillo y a la vez complicado. Otra, luego aquí utiliza dos antítesis en ese mismo verso. Muy bien, con algo de Washington, aquí hay que entender esto, algo de Washington, hay que entender la historia. Washington, saben ustedes que fue el primer presidente de los Estados Unidos, y un estratega, queda claro, ¿qué quiere decir estratega? Buscar alianzas, diálogos con el enemigo, o con el que va en contra de, para buscar un consenso. Muy bien, y cuatro, luego dice, algo, esto es muy importante, algo de Washington, pero cuatro, de Nero. Nero. ¿Y quién era Nero? Nero era, si lo vemos en la historia de la humanidad, y también lo tienen ustedes en el libro, si se dan cuenta, es un personaje de la Biblia, cazador, y que era cazador, queda claro. Luego, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Hay también una antítesis. Por una parte, algo de Washington, como estratega, pero a la vez, cuatro de Nero. Luego tiene más de cazador, cazador imperialista, que de estratega. Luego esto es una crítica a Roswell, obviamente que es una crítica a Roswell. O sea, habría que entender esto. Por eso este poema es uno de los más complicados, pero ahí lo han entendido, entre la idea de Washington, primer presidente de los Estados Unidos, con esa idea de estrategia, y cuatro de Nero. Tiene más de cazador. Ya se lo dice aquí. Si se dan cuenta ustedes, se lo está diciendo claramente que es un cazador. Muy bien. Y además, aquí hay otro apóstrofe. Y además hay una personificación. ¿Por qué hay una personificación? Porque le está diciendo a Roswell que eres los Estados Unidos. Luego, y además una metonimia. ¿Queda claro? La parte por el todo. Utiliza toda la parte Estados Unidos, perdón, el todo que es Estados Unidos, por la parte dedicándoselo a Roswell. Esa es una metonimia. ¿Queda claro? Muy bien. Eres el futuro invasor. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí la voz poética? Que ya lo considera un invasor. Acuérdense de las ideas imperialistas de este presidente a principios de siglo que quería expandirse. Muy bien. Seguimos. Vamos a seguir. Seguimos. Eres el futuro invasor. ¿De dónde? De la América ingenua. ¿A qué se refiere esta América? ¿Por qué era ingenua? Porque a principios del siglo es cuando la mayoría de los países se independizan. Queda claro, luego sus democracias eran muy débiles y por eso le llama ingenua. Que tiene sangre indígena, queda claro. Luego referiéndose a esas repúblicas que habían surgido a primeros de siglo y que habían adquirido la independencia. Que aún reza a Jesucristo. Luego la idea del catolicismo, queda claro, la idea cristiana metida dentro de estas culturas indígenas. Y aún hablan español. Queda claro la idea de que en Hispanoamérica la mayoría de los países hablan español. Aunque hay algún país como Brasil que habla portugués, perdón. Pero la mayoría de los países de Hispanoamérica el español. Muy bien. Seguimos. Vamos a seguir con la siguiente estrofa. ¿Qué dice? Otro apóstrofe. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Aquí lo está dando una... Obviamente la oda es una alabanza, pero en este caso está diciendo lo contrario. Está diciendo que es soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. ¿Bien? Y eres culto. Aquí hay una anáfora. Está repitiendo eres, eres. En repetición de una palabra al principio o durante el verso. Eres culto. Eres hábil. Y te opones a Tolstoy. Voy a explicar esto. Está diciendo que es culto, que es hábil. Pero te opones a Tolstoy. Tolstoy era un escritor ruso que se caracteriza... Uno de sus famosos libros es Guerra y Paz. ¿Por qué se caracterizaba Tolstoy? Por la idea de la paz. Era un pacifista nato. Estaba en sus genes el ser pacifista. Y sus libros y toda su literatura habla de la paz. Oye, ¿y entonces qué dice aquí? Te opones a Tolstoy. ¿Qué quiere decir? Lo contrario de Tolstoy. Tolstoy era un pacifista. En cambio tú lo que busca es beligerancia, guerra, para apoderarte de territorios. Queda claro, luego hay una oposición. Muy bien. Y sigue la siguiente. ¿Domando caballos o asesinando tigres? Aquí hay... Estos son metáforas. ¿Domando caballos qué quiere decir? La idea de que a la gente que se opone la domas y hace que vaya a favor tuyo. La tranquiliza de alguna forma para que se ponga a tu favor. Eso es domar. Queda claro. Son rebeldes, como los caballos rebeldes, pero al final tú los domas. Con tu poderío. Con tu influencia. Y se ponen de parte tuya. O, si no se ponen de parte tuya, otra metáfora. Asesinando tigres. ¿Los tigres qué son? Los tigres, aquí hay una metáfora obviamente, los tigres son fieros. Se rebelan contra todo. Van a atacarte. Pero entonces a esos que te atacan o van en contra tuya, ¿qué haces? Los asesinas. Luego le está tremendamente, es una crítica tremenda hacia el presidente diciendo que es un asesino. A todos aquellos que se oponen a él, los asesina. Asesina. Luego es tremendo lo que está diciendo aquí. Muy bien. Seguimos en la siguiente. Eres un Alejandro Nabucodonosor. Otra estructura que hay que... Esto es otra metáfora. Aquí Alejandro se refiere a Alejandro Magno. Uno de los grandes reyes que ha dado la historia que se apoderó de bastante parte de la tierra. Sobre todo se expandió hacia la zona de Asia y decía que por donde pasaba el caballo de Alejandro Magno no crecía la hierba. ¿Queda claro? Y por otro Nabucodonosor que fue un rey babilónico de la Biblia que se apoderó de esto Jerusalén. Luego aquí la idea del expansionismo, del imperialismo que lo compara con Rosberg, con la idea también esta de apoderarse de territorios. Muy bien. Pero ¿qué pasa aquí? Y esto está en bracket, entre paréntesis. Para decir lo siguiente. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Trasladado a hoy, hoy ya no le dirías una persona invasor, una persona arrogante, sino que un profesor de energía. Que tiene energía, como una idea, diríamos, irónica para referirse a Rosberg. En vez de decirle que es un invasor, que es un imperialista, le diríamos hoy en día que es un profesor de energía. Una idea, repito, irónica para describir a este presidente de los Estados Unidos. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Crees que la vida es incendio? Muy bien. Tienes la idea de que el incendio, ¿qué es? Meter fuego, la guerra, destrucción, desaparecer las cosas. ¿Crees que la vida es incendio? ¿Queda claro? Destrucción, guerra, lucha. Muy bien. Que el progreso es erupción. Acuérdense de la idea del volcán. El volcán está tranquilo, pero en un momento determinado se pone en erupción. Y entonces lanza, lava, destruye, la lava se apodera de terrenos alrededor. Luego, esta es la idea, o una metáfora. El progreso es erupción. En donde pones la bala, y esto es muy interesante, en donde pones la bala, el porvenir pones. Donde pones la bala, porque le está diciendo que es un cazador, ahí es donde tú vas a ir para apoderarte de esos terrenos. ¿Queda claro? Donde pones la bala, pones el porvenir. Es decir, donde te metes, en los conflictos que te metes, te metes ahí para buscar tu propio progreso. Pero aquí hay una cosa muy interesante, y este monosílabo. No, fíjese lo que le está diciendo el poeta, la voz poética a Roosevelt. No, no vayas por ahí, porque por ahí no es el futuro. Tremendo. ¿Queda claro? No, no vayas por ahí, porque por ahí no es la forma de hacer las cosas. Vamos a la siguiente estrofa, que dice lo siguiente. Y aquí hay, en la primera hay una crítica al presidente, en cambio en este caso, ahora ya se refiere a los Estados Unidos en general. Y dice que los Estados Unidos son potentes y grandes. Obviamente, alabanza, oda, son potentes y grandes. Entonces, cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor, aquí hay una metáfora, que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Y una personificación. ¿Qué dice? Que cuando tiembla Estados Unidos, también Hispanoamérica, con la cordillera de los Andes, desde el norte hasta el sur, se pone a temblar. ¿Queda claro? Luego hay una influencia tremenda que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Una personificación. Queda claro, la vértebra se refiere a la cordillera de los Andes. ¿Queda claro? Si clamáis, si clamáis, se oye como el rugir del león. Queda claro, en cuanto vosotros abréis la boca o pedís algo, enseguida se oye por todo, se expande por todo, por todo el mundo como una metáfora, como el rugir del león. Y ya Hugo, Hugo, Víctor Hugo, se refiere a un escritor francés que escribió Los Miserables, se refería a las clases sociales pobres. Víctor Hugo ya le dijo al general Grant, ¿qué le dijo al general Grant? Acuérdense ustedes de la guerra civil en Estados Unidos, del gran general de la Unión. ¿Queda claro qué le dijo? Le dijo lo siguiente, las estrellas son vuestras. Es decir, vosotros tenéis todo el poder. ¿Queda claro? Eso le dijo. Las estrellas son vuestras. Las estrellas como todo el firmamento, toda la tierra es vuestra. Y otra vez viene aquí a utilizar unos paréntesis en los que dice apenas brilla, alzándose, y aquí ya se va un poco a Hispanoamérica. ¿Queda claro? De aquí salta ya a la idea de Hispanoamérica, que la voy a dejarlo. Lo vamos a dejar aquí, esta parte, aquí cortamos esta parte, y a partir de ahí explicaré la segunda parte de este poema. Muy bien, hasta luego.